Imaginando que iba a encontrarte Y no iba a tener que decir en ese día de amor Puse tu sueño en una melodía Y ahora te veo y tengo palabras Y tengo canción para cantarte Aunque haya más dicha en solo mirarte Si te miro me parece Que mi sueño es débil Que perece imaginar Pero la verdad fue mejor que soñar Llegó al fin a la lección De que tengo De que tengo Poco o nada Yo de imaginación De imaginación De imaginación Pero la verdad fue mejor que soñar Pero la verdad fue mejor que soñar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!